Casa del Sur Hola a todos los amigos y amigas de Quiero, gracias por volverme a invitar, soy May Bravi. Y yo no vuelvo a tu veneno, no quiero volver a... Bueno, yo soy de Libra y como buena libriana, soy una loca del orden, pero a la vez soy muy desordenada. A mi rutina diaria no le puede faltar entrenamiento. Si bien hace años que me estoy dedicando más al cine que a cualquier otra cosa, la bailarina me acompaña hasta adentro de cualquier set y de repente entras al camarín y me ves el hongando y decís, che, pero el personaje no tiene que hacer nada con el cuerpo. No, bueno, es una manera de relajar. Si hablamos de ansiedad, digamos que me llevo el trofeo más grande, la copa de oro, la de plata y la de bronce. Quiero todo y como dice Charly, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Mi perdición en las comidas es el helado. No puedo. O sea, hoy yo veo un helado y ya está. Puedo no cenar, no hay problema. Bueno, esta fue mi presentación, así que ahora comencemos con el programa. Bueno, si hablamos de sueños, estoy hace tiempo metida en el cine y cumpliendo uno más que feliz, pero este año me atraviesa de otra manera porque me caso a fin de año. Así que si bien es un sueño, ¿por qué es un estrés? ¿Sabés lo que es programar una boda? Es imposible. Yo, no, no. Es de lo más lindo que vas a vivir en tu vida y a la vez es de nunca me imaginé que era así. Obviamente, casarme es hoy el sueño más importante. Bueno, y vamos con el puesto número 5, donde están Marc Segui y Rau Alejandro. Esto es...